Señores, solamente para avisarles, tú que eres yo va a seguir, así que únete a Premium para apoyar el proyecto, pero tenemos otro proyecto adicional que se llama Ya No Quiero Ser Adulto, un nuevo canal porque el de aquí está demonetizado, así que únete, es un programa conducido por dos adultos donde hablamos de que ya no queremos ser adultos. Le subes al taxi y el taxista te pregunta, joven, ¿le molestas y grabo? No. ¡Pap! ¡TikTok! ¡Un like de TikTok! ¡Uy! ¡Tú estás a ir a un like! ¡Tú estás a ir a un like de TikTok con el taxista! ¡De la nada, hermano! El taxista es TikTok, hermano, de la nada. Ni siquiera te cobra menos nada. Claro, porque tú estás en el taxi, tú estás en el taxi, y en ese mojo rojo ves al taxista así. Perreo Lorcho, yo soy el que canta Esta noche tengo la casa sola, dígame usted con quién ha venido, señorita. Por ahí va, por ahí va. ¡Ay, perreí! En primera secundaria, que iba al colegio no sé pa' qué, pero iba, que me metía al baño con las chiquitas. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, yo a mi público ya le he dicho, si me ven anunciando... Una jato me permitieron, ¿ah? Ahí está Perrito el castigo. Ahí está mi jato. En provincia. ¡Todo una jato! ¿Dónde está la casa? No sé. Y ganó, ¿ah? Le digo, esta es la canción que quiero sacar. A ver, pon play. Le empiezan a escuchar, ¿no? Y el presidente de Sonia dice, para, para. ¿Eso lo has escrito tú? Sí, está buena. Dámelo pa' Maluma. Y yo, no. No, eso es pa' mí. Eso no es... ¿Para Maluma? Y Lalo Ponce me decía, oye, dale la canción. ¿Tú puedes escribir otra? No, no sé, pa' mí eso es lo que me va a volver al estrellato. Antes de presentar al invitado, quiero presentar a los pisadores oficiales del canal. Parimax, fuerte aplauso, por favor. Si a ti te gustan las apuestas deportivas, métele ahí un picantito. Parimax es la mejor plataforma. Ahí tú puedes apostar, todo lo que tú quieres más. La plataforma es amigable. Y para ustedes, que no se lo merecen. Parimax me ha dicho Chiquihilo. Chiquihilo, a tus seguidores les vamos a dar un código, un bono, un código de descuento, que es el código Chiquihilo. Pero, si tú entras a la página que está acá en la descripción del video, te registras y usas el bono Chiquihilo, vas a obtener 100% adicional de tu primer depósito. Y si lo usas por segunda vez, en tu segundo depósito, vas a obtener 20 soles free bet. Ojo, no puedes usar los dos bonos a la misma vez, ¿ah? Así que nada, muchachos. Si a ti te gustan las apuestas deportivas, métele tu picante, hermano, compadre y macho. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal cómo están, señores? Sean bienvenidos al único canal más infravalorado. Ay, no, que leele, que jada, que se pelea, Chiquihilo. El día de hoy se va a pelear, pero con su producción. Con ustedes, sí, estoy asado hoy día, estoy asado. Estoy asado, con alguien, quiero escándalo. Quiero salir en Magali. Con ustedes, tu querido show, un fuerte aplauso, por favor. El día de hoy estoy molesto, porque es que ustedes son chibolitas, 20 años. Mira, solamente voy a decir que yo he tenido un montón de flacas que me he estado besuqueando en el parque. Y nadie ha logrado lo que este señor ha logrado, que se me pegue el calzón, sigo. Con ustedes, este gran artista, que ya está reconocido internacionalmente en un gran exponente acá del Perú. Con ustedes, ¡Cale! Un fuerte aplauso. Mi hermano Ula. Un poco irrespetuoso, ¿no? Un poco chibol, un poco irrespetuoso. Un intro, un intro, este, bellacoso. Un poco, es que debe ser así. Amerita. Amerita. Yo te iba a hacer el palabreo que le hago a todos los artistas. No, un artista completo. Ay, a seriedad, seriedad. Seriedad. Pero dije, no. Este es fiesta, fiesta. Este es... Chonguito, chonguito. Chonguito. El perreo Lorcho. Perreo Lorcho. Qué rico. Hermano, gracias por estar aquí en Tu Quiero y Yo, de verdad, agradecido que estés aquí. Te pido mil disculpas por la producción, porque son unas niñas. No, están bonitas, están bonitas, están bonitas. Están bonitas, pero son unas niñas. ¿Ya, DNI amarillo o DNI azul? Eh, no, ya es azul, ya, ya. Ah, ya. Creo, ¿no? Sí, es azul, ¿verdad? Sí, ah, uff. Seguro lo han hecho en Asangaro, suave, ¿eh? Por un momento me asusté, Calea. No me había puesto a pensar, no tienes que cuidar, no tienes que cuidar. Cale. Mi hermano, la gracias por invitarme. Siempre he querido venir, ¿eh? Siempre has querido venir. Por fin se me dio. Uh, qué raro. Se me dio, se me dio. Mira, para la gente, de repente, esta gente que no conoce la música que haces, ¿puedes explicar un poquito qué es lo que tú haces acá en lo que vas a aportar en la música? Mi gente linda, mi nombre es Calea, mi nombre es Piles Alan, para los que no me conocen, pues todos como Calea. Calea. Perreo Lorcho, yo soy el que canta. Esta noche tengo la casa sola, dígame usted con quién ha venido, señorita. Por ahí va, por ahí va. Perreo Lorcho. Hermano, estoy desde los 11 añitos, más o menos, haciendo música desde el primero y secundaria. Desde los 11 años. Desde los 11 añitos. Entonces, este también es un grave caso de explotación infantil que vamos acá exponiendo en tu querido y yo. En primera y secundaria, que iba al colegio, no sé para qué, pero iba, que me metía al baño con las chiquitas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Besito, pues, besito, 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 besito tierno, besito tierno, ¿no? Chiquitas me perseguían, bueno, ahora ya estoy feo, ya estaba, era machibolo bonito. Guapo, estás guapo, hermano. Y como te digo, tú has sido el único que en mí ha logrado lo que te he dicho, hermano. Ya venimos un buen tiempo haciendo música, Dios gracias, pero la Navidad me llegó en el 2014. Uy, ahí fue tu... Con la casa sola, ¿no? Pero venimos ya hace un buen rato, sobre todo por estas zonas. Tú sabes que yo empecé cantando en una discoteca que está cerca de la... Haciendo chocolatadas por acá, por acá vienen a hacer chocolatadas. En la discoteca, en la universidad, en la municipalidad de Vía de El Salvador, al costado había una discoteca hace años, 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 años. ¿Qué es la Joli, creo, no? La Joli. La Doña Juerga. Yo cantaba ahí los lunes, me acuerdo, los lunes, martes, reventaba de chibolos, todos mojadasos, salían así. Uno iba a perder con muso, la verdad, yo así. Yo empecé por acá, hermano. Yo empecé por aquí, en San Martín, que es mi zona donde yo nací, pues soy sanmartiniano y del Callao, mi corazón está partido en dos, pero yo empecé por acá. Apenas salí de San Martín de Porres, el primer distrito que visité para cantar fue Vía de El Salvador, Vía María, todos los alrededores. Bueno, vamos a apagar el impresionante aire acondicionado que tiene tu querido y yo. Apagamos mejor, no se me vaya a enfermar, Calera, ¿verdad? Por favor. Y porque el viernes hay party. Porque el viernes hay party, Viver. Y después viajo. No te vayas a enfermar, hermano. Yo te quiero cuidar. Ya me he dado el COVID como 20 veces, creo, hermano. Yo me imagino que ha sido COVID, ¿no? Porque, eso te cuento después, hermano. No me quiero adelantar. No, no, eso cuento más adelante. Porque la gente que nos está viendo ahorita, que le gusta el perreo, perreo lorcho, el perreón de uno a sandunguado, hermano. Sobeteo. Un sobeteo, como dicen, un roce. Eso, que uno ya se bajaba el pantalón hasta acá, hasta mea rodilla. Para lijar. Para lijar. Para hacer el acabado, como dicen. Como dicen, para hacer el acabado. El pulido. El pulido. Me encanta, hermano. Me encanta. Es que ese perreo es lo que se necesita ahora. Lo que el país está necesitando, ¿ah? Claro que sí. Y qué bueno que le sigan dando. Suena medio extraño decir amén, ¿no? O sea, no era para decir amén. Creo que no, no es el contexto. No es el contexto para decir. Por eso lo dije despacito. Pero para mí, es una religión. Ay, 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 papi. Qué rico suena eso. Es una religión. Entonces, ahí sí se dice amén, güey. Amén. Ahí sí se dice amén. Con el respeto de todos los cristianos. No, como esta chica que va en la... Taylor Swift. Mormones. Ay, ay, ay. Taylor Swift. No está bien en su onda. Pero hermano, escúchame. Dos vodquitas y ponle su perreo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Casasol! ¿Qué van a bailar? Ustedes han bailado a Bad Bunny. A Bad Bunny han bailado. Le meten su... Su Brian Flow, su Día de Peligro, le meten también hasta abajo, ¿sí o no? Claro que sí. Ríe Raulito. Uy, se me está sacando, pero los... Yo sí, es que yo sí he sido bien perreador. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Full chanca era. Full chanca era. Pa' la chanca. Oh, he sido, pero terrible. Esa gente del enigma que ya no existe. Man, ya yo he ido para ahí también a cantar. Sí, sí, claro, sí. ¿Cómo se ha venido acá? Justo que venía con él, recordaba todo ese recorrido, hermano, que yo... No, olvídate. Yo he cantado por acá muchísimo, 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 muchísimo. Había una que se llamaba Jamaica Antigua. Ahí cantaba yo a los 14 añitos, 13 añitos. En el Capital Macy's. No, Jamaica. Acá en... Este es en Villamaría o en Villal Salvador. No, es en Villamaría. Es Villamaría. En el Capital Sur también, claro. Sí, sí, también he cantado en las matines. Dios mío. Sí. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, Kale. Porque la gente que yo... Tú sabes que ahorita hay una generación, la generación Z, ¿no? Ajá. La generación TikToker. Ajá. Que está como que dejando de lado, pero ya se está recuperando este estilo de consumir ese perreíto, ¿no? El perreíto. Ese perreíto. Porque ya estaban ya muy como que... Muy suavecitos. No, y tenías razón. Muy rey, pon. Ah, ya. Por favor. A mí me da cólera, de verdad. Escucha, a mí me... Tú sabes que yo en mi segunda casa es México. Ah, ya sí. Y la música regional, yo los tengo locos a mi equipo con la música regional, ¿ah? Qué rico. Todo el día. J.R. J.R. Con Ríquez, Peso Pluma, que viene ahora en diciembre. No, olvídate. Cano también. Hay gente dura ahí. Gente dura allá. Me he pegado mucho con eso. Más adelante vamos a hablar de lo que has estado haciendo ahí en México. Dale. Interesantísimo. Que te pido un favor. Por favor. Yo voy a ir a México. Va a ir. Voy a ir a México. Vamos juntos, papá. Vamos, vamos juntos. El soyuz, el ronco nos lleva. Por favor, vamos de frente. Vamos de frente a los dos. Las llevaría, pero ustedes no conocen. ¿No se lo merecen todavía? ¿Qué se van a merecer estas? ¿Qué se van a merecer? ¿Qué van a saber perrear? Bueno, ahora lo van a demostrar, puede ser. Acá. Puede ser. Me estás diciendo que se puede. Un perreo sucio asqueroso. Un dembow ahí le metemos. Un perro sucio asqueroso. Un chancho. Un perreo chancho. ¿Qué van a? Yo iba a perrear con mis pañitos húmedos, ¿sabes qué? ¿Qué van a saber ustedes? Pero bueno. Dale. Sigamos hablando. Oye, perdóname por hablar tanto a cochinarte. Me haces acordar, hermano. Me haces acordar. Me haces acordar. Pero bueno, ya cambié. Ya cambié. Estás tranquilo. Se te veía un señor ya. Un señor respetable. Un señor respetable. Dos tragos, a ver cómo va. Mi amor, si estás viendo este video, este es el trabajo. Así, por donde hay que ser. Es más que le atribuyen dos bailarinas que me van a bailar a mí, pero es parte del trabajo. Parte del trabajo. Todo es parte del trabajo. Sacrificios que uno tiene que hacer. Ella tiene que entender. Por el trabajo, claro que sí. El trabajo es así. Así es. Por ejemplo, cuando has tenido una pareja, ¿ella entendía el medio por donde tú te movías discotecas? Eso es difícil para cualquier esposa o esposo que tiene una actriz o cantante. No es sencillo. La vida del artista está rodeado de, sabes que de alguna u otra manera el mundo artístico es este medio infierno, ¿no? Sí. Hay este. Terrible. Bandidaje y de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, todas las vainas y todo. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, cualquier persona, pues, desconfiaría un poquito, definitivamente. No es fácil, ¿no? No es fácil. Y más aún si llevas y ya miras, ¡ah, su madre! Estaba bien, es bravo. Entonces, tú escoges, hermanos, y estás en el infierno, pero bailas con los diablos o simplemente miras de lejitos. Yo he tenido mi etapa brava donde, pues, me he equivocado mucho, pero ya ahorita estoy completamente tranquilo y me siento bien, ¿no? Todos nos hemos equivocado, Cali. Sí, claro que sí. Todos nos hemos equivocado. Claro que sí. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Uno se equivoca. Eso no hay ningún problema. Así es. Lo que sí no me voy a equivocar es cuando perrea. ¡Hurmano, qué rico! Ay, Dios mío. Mi amor, este se te da. Uno tiene que aclarar, porque luego te sí perreo en la casa. Claro que sí. ¿Cómo que perreabas? Ya te cambiaron la chapa. ¿Cómo que perreabas en calzoncillo? En calzoncillo. En Boston todavía. Eso de... El pirata, Pedro. No, esos paquetitos que venían de tres. El paquetito... Rojo, amarillo y azul. Con botón, con botón. Pero tú sí has sido pobre, pobre, ¿no? Ese se... O sea, alguien que no es pobre no me dice esas cosas. No era tan pobre porque yo no compraba el de bolsa. Yo compraba el que... El de tupper. El que abrí el tupper. El que abrí el tupper. Y decía, uy, acá tengo calzoncillo y lonchera. Eso valía un sol más. Claro, el de tupper. El de tupper. Ala, tú sí has sido perreo. ¿Dónde has nacido tú? Yo nací en San Martín de Porres, en Ingeniería. Ah, te sé pobre tú. Ingeniería en mi barrio. Pero después me fui para El Callao, para Santa Marina. Eso, El Callao. Picantón, picantón. Entonces, como ya había nacido mi hijita, dije... Escuchaba mucho. Entonces dije, no, ya, mejor. ¿Y esta nueva mezcla de quién? Sí, sí, nos vamos un poquito más allá, pero no, igual. O sea, El Callao es mi barrio, barrio. Hermoso, hermoso la gente de Callao. Sí, por supuesto. Gente de Santa Marina Sur. Saludos para todos ellos. Tengo muchos amigos por El Callao, así que... Tengo mi corazón partido entre San Martín y El Callao. Partido, las dejaba yo con tu música, hermano. Vamos a ver, es como un pimpón. Oye, es que yo estoy... Hermano, tú tienes algo. Yo normalmente, yo cuando hago en la ciudad soy seriecito. Ya. Soy seriecito, pero contigo... Yo sentí una conexión contigo en la radio. Ah, sí, 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 sí. Beso. Amor, es parte de... Esa conexión... Claro, es que me traes, me traes esos... ¿Qué me está pasando? Toma agüita, toma agüita, toma agüita. Para que baje la calentidad. Para que baje, es que me han agapado el aire. Ah, chupaje, apriételo. No, hermano, estoy tranquilo. Bueno, ahora sí, con el gran Calé aquí en Tukirishou, damos inicio al pimponeo con Calé. Un buen aplauso, por favor. Regresamos, señores, este... Pa' ti, mamita linda, de repente, ¿no? Porque también nos ven, señoras, amas de casa, ¿no? Todo público en general. Todo público en general. Mamita, este perreo... Este perreo... Este programa... Te pongo el perreo en la cabeza, Calé. Te pongo el perreo en la cabeza. Este programa va a ser un poco explícito, ¿no? Hay que poner acá un banercito acá, va a salir que dice... Este programa es explícito. Es explícito. Es más, mira, con todo lo que hemos hecho, YouTube me va a desmonetizar. Pero no importa, no importa. Bueno, va a ser un pimponeo chiquito nada más, antes de comenzar con las preguntas picantes, con cuatro preguntas, que, pues, este... Se va a acabar nuestra amistad de repente. ¡Me paro y voy! Te paras y te vas. ¿Reggaetón de antes o reggaetón de ahora? Respeto a los dos, definitivamente. Ok, ok. Por el reggaetón de ahora, todos estamos comiendo, los que estamos metidos ahorita en el medio, ¿no? Porque si hubiera sido por el underground, no hubiera avanzado esto. Pero el reggaetón de ahora existe por el underground. Yo soy fanático totalmente de la época de J. Playero, del Chombo, conozco a muchos de ellos. Yo creo que los dos, no podría... Pero mi corazoncito definitivamente es en el underground, claro que sí, ¿no? Los playeros. Sí, claro, el Chombo, los playeros, DJ Joe, toda esa gente, ¿no? He trabajado con todos ellos, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Sí, claro que sí. Eso es muy cierto, ¿no? O sea, el reggaetón de ahora es por el reggaetón de antes. Sí, claro, por supuesto. Pero el reggaetón de ahora también está ayudando. Sí, claro. Si no hubieran trabajado de la manera como están trabajando ahora, el reggaetón no sería la potencia mundial que es. Yo estaría vendiendo celulares en el... Posiblemente, posiblemente. Como antes. Como antes. O siendo muñequito, como antes. Era muñequito, ¿cáles? Sí, sí, claro, me ponía un muñeco de ayudín gigante. De ayudín. De ayudín. Uy, ya dije la marca. No importa. 300 soles, por favor. No importa, porque en este programa ninguna marca nos ha visto. Ya viene, ya viene, ya viene. Con fe. Tres años ya. Con fe, con fe. Sí, muñequito, muñequito. Y me botaban por los... No, me botaban, digo. Me llevan a los mercados para, pues, impulsar y los perros me mordían. ¿Los perros te mordían? Me mordían el poto. Yo tenía que estar sacándome la baile. ¡Ay, agarra tu perro! Sí, sí, sí. Pero es bonito porque, pues, nadie me veía. Yo bailaba, Tonia. Pues sí se suda, pero... Se suda bastante. Horrible, ¿no? Y sobre todo en el verano. Pero es una etapa muy bonita. Me pagan muy bien, ¿ah? Pero yo nunca vi de taxi. Yo me veía en esos buses gigantes. Eso. Me tiraba ahí y pum, me tiraba encima. A mí, por ejemplo, me decía, oye, vente acá a la universidad, te pagamos tu taxi. Digo, ya decía, ¿cuánto taxi sale? 50 soles de acá. Me tomó al chino, mano. Claro. Me tomó al chino. Sentadizo. Ya tenía 50 ya. Yo también hacía esa báile. Bueno, hermano. ¿Qué te iba a decir? Ya me olvidé. El reggaetón de antes y el de ahora. Los dos, los dos. Uno sin el otro no podríamos estar. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Ahora que tú nos has dicho de estos trabajos que has realizado, ¿no? Y que no tenemos ninguna marca. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Chiqui Huilo no se casa con nadie. Ay, ay, ay. El único lugar donde Chiqui Huilo se porta bien la radio. No hay otro. No hay otro. Porque acá viene la marca y dice, uy, no. No puede decir que se te pega el calzoncillo. ¿Cómo vas a decir eso? Y si llega con la maletita, mismo sin. Uy, yo sí me vendo. Yo sí me vendo. Eso sí. O sea, mi dignidad tiene un precio. Mi dignidad y mi respeto tiene un precio. Eso sí. La de todos, la de todos. Sí, hermano. Eso es que yo nunca, no, hermano. Si viene un billetón, acepta. Ya viene. Lo piensas. Ya viene, ya viene, hermano. Con fe. Ya viene. Lo peor que no sea de campaña política. Estoy a punto. Estoy a punto. Vota por Antauro. Voy a decir. Estoy a punto. Antauro. No, no apoyo a nadie. Lo dije por decir. Ahora vas a sacar a Chiqui Huilo. Y la apoya. Calé, apoya y tal. No, a mí me han llevado con campañas políticas. Ah. Por amistades me han, sí. Sí, yo aceptaría. Es que mira, yo a mi público ya le he dicho. Si me ven anunciando. Una jato me permitieron, ¿ah? Ahí está el delito del castigo. Ahí está mi jato. En provincia. Una jato. ¿Dónde está la casa? No sé. Y ganó, ¿ah? Sí. Estás esperando la casa. Ya fue, hermano. Eso es parte de ella. Salud, hermano. Es pisco, ah. Eso, hermano. Bueno. ¿Me puedes subir un poquito más de agua, por favor? Agua vodka. Agua. No, es que hoy día sí he estado full chamba. Full chamba. Sí, sí, sí. Porque me gusta el dinero. Ay, ay, ay. Me gusta, me encanta el dinero. Acá hay otra. ¿Peor experiencia en una discoteca? Uh, varias. Me acuerdo que fue en Guacho, creo. La tarima estaba mea tembleque y justo en el medio se rompió. Entonces se me metió, digamos que la tarima estaba así, se me metió un pie para abajo y uno para arriba. ¡Hala, shit! Y tengo una marca en la espalda de eso hasta ahorita. Tengo tres así como azotes. Tienes la marca en la espalda. ¿Qué es eso? No, ya explico esa vaina. Sí, me quedé así con una pierna para arriba, una pierna para abajo y encima vi una botella así. Oye, y eso, cuando tú me dices que de muy chiquito estabas en discotecas y toda la cosa, ¿cuál ha sido lo más gracioso que has podido presenciar en una discoteca? Porque hay muchas situaciones. Ahí están las parejas que pelean, las parejas... Lo más gracioso, los calateos. Había gente que se calateaba. ¡Ah, es calateos! Sí, por tragos, se calateaban los chibolos. Por un trago. Seguro, ¿no? No lo conocía. Mira. Para llevarte tu pintalengua. ¿Te acuerdas de pintalengua? Esa jarra de plástico con litraje y te daban la sangría ahí con su manzanita, ¿no? Con suco me daban. Sí, no, era mazamorra negrita con chancaca y vino de herida. Perdón, alcohol de herida. Y los chibolos, el hígado ese está limpio. Bueno, hermano, te lo toman, hermano. Cinco soles la jarra. Cinco soles nada más. De promoción. Por un baile. ¿Qué se sacó, por favor? Tres por diez. Muchísimas gracias, gracias. ¿Qué van a saber? Promoción tambo, no me acompañan. No, está en punto G, toda esa vaina, ¿no? El diablo. ¿Te acuerdas de esos tragos? Punto G. Ah, qué bravo. Ustedes no, no, no tomamos punto G, ¿no? Qué bueno, muchachos. Qué bueno. Estoy ciego. Ya te lo veo, yo. Porque estoy con lentes. Ya no veo, ya. Esos tragos eran bravos, ¿no? Qué buenos tiempos, ¿no? Bueno, no buenos en el sentido de que sí te hacían daño, pero era una experiencia diferente. Yo era jovencito, era, pues no, ese hijo aguantaba, ¿no? Arrón con eso y con vodka. Y esos vinos baratos, me acuerdo, ¿no? De dos soles cincuenta. Dos soles cincuenta. Ahí en la Arequipa, nosotros chambeábamos en una discoteca que se llamaba El Free en la Arequipa. Y a la vuelta nos vendían esos vinos de dos cincuenta. Heladito pasaba, hermano. Todo helado pasaba. Entre diez compramos un vinito. Mira, yo llegué al punto de tomar perfume. ¿Ah, sí? Sí. ¿Has tomado, sí o no? Lo he hecho de fregar, ¿no? Lo hizo de una vez, lo hicimos para fregar. La chela. A ver, tome eso. Pero de todas formas, el lagú. El lagú. El lagú rico. Borracho ya, uno toma lo que... Yo conozco gente que sea de la botella de borrachos, de la botella del alcohol, han hecho su merjunje ahí, ¿eh? Claro, o sea. Porque ya no tenían para plata, ya no tenían trabajo para comprar. Ya no hay, no hay. Uy, sí. He tenido un pasado. He tenido un pasado. ¿Qué dirá la gente, hermano? Estos están locos. ¿Qué dirá la gente? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Pero es que es bonito recordar. Sí, claro, claro. Recuerden volver a vivir. ¿Qué pasa? Por favor. Bueno, un fuerte aplauso para Gale. Y nos pasamos ya rapidísimo a la pregunta, porque yo ya quiero, ya quiero hablar sobre este tema. Ahora sí. Después de lo que hemos hablado, prácticamente un perreo sucio. Me encanta que este programa sea así, sucio. Es que eso es lo rico. Pero me he bañado, ¿eh? No, no, estás bañado. Estás viendo rico, estás viendo rico. Cuando digo sucio, me refiero a estos sin tabúes. Oh, ya, ok, ok. O sea, algo sin tabú, ¿no? O sea. Que no pasa así nomás, ¿no? Sí, porque mira, te soy sincero. En las redes sociales hay mucha gente que se hace la cucufarta. Entonces, este es un poco sin caretas. Sin caretas. Cero hipocresía. Un poquito, un poquito. Un poquito, tú sabes que un poquito. Es parte del negocio, hermano. Un poquito. Es parte del negocio. Yo diría, porque me caes bien, te voy a decir la verdad. Ahorita, Octavo, acá, la otra semana viene DJ Peligro. Ay, 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 mi hermano, oula. Y yo luego voy a decir, uy, se calé. Mi pata, Peligro es mi pata. Marquito, Marquito es mi pata. Claro, si no es que la gente a veces quiere hacer como que el... No, no, Marquito es una persona que tiene un círculo muy pequeño de amistades. Yo con él podemos hablar cosas claras, decirnos las cosas y todo. Eso es chéreo. Pero Marcos es tremenda marca, ¿no? Viaja por el mundo. Yo lo admiro mucho, ¿no? Así como a Raulito, como a Brian Flo, que son mis patas. Y a Raulito, Brian Flo. Sí, los perreadores. Esos son los que revientan discotecas. ¿Qué van a saber ustedes? Estaban estudiando. ¿Han estado estudiando? Estaban estudiando. Yo les he dicho, vayan a una discoteca ya, pero discotecas así. En la calle 8. Los botes. Los botes. El Nissan. Ah, su madre, qué tiempos aquellos. Esos baños de los botes, me acuerdo. Su madre. El hueco. El Sky Blue. Ahí al frente. Ay, Dios mío. Ahora sí. No vamos a seguir hablando porque... Ahora sí, viene. Las preguntas picantes con Calé. Un buen aplauso, por favor. Señores, aquí Chiquihilo, un confeso que ha sido un perreador, pero sucio. Estamos aquí con el gran Calé, un artista, pero del género, hermano, que está sacando cara por el Perú también, porque te hemos visto por extranjero, ¿eh? Te hemos visto por ahí. Ahí estamos. Y que más adelante voy a tocar el tema que me contaste, que me parece genial. A ver, ¿cuál será? No recuerdo. ¿Vocas la primera pregunta? No recuerdo tantas cosas, tantas huevas que hemos hablado. Ay, ya, pensé que se había equivocado. Es que a veces la producción se equivoca y sobre eso. Sí, sí, sí. Es verdad. Es que a veces los sobres no lo votan y dejan del invitado pasado. O te iba a decir, ¿es verdad que estás harto de que Handa hable de ti? ¿De qué? O sea, la pregunta es para el chato, es para el chato. Ah, no, son casos de rato. Qué raro, ¿viste? ¿Qué ha pasado? Dije, qué raro. Eso se confunde. Se confunde. Y hay que improvisar. Es verdad. Está llorando. Calé. Dímelo, papá. Qué miedo. Es verdad. No. Que eres tú prácticamente el responsable de todos estos embarazos adolescentes. Por tanto, perreo Lorcho. Son rumores. Son rumores. Son rumores. Eso. Es. Es. Verdad. Verdad. Oye, hablando ahorita de... Oye, fuera de bromas, eso me lo dicen a cada rato. No sabes lo que he hecho con tu música. Oye, ¿qué tú eras? No sabes lo que he hecho en mi juventud. Uy, o sea, prácticamente tú has sido parte de mi trigo. No, pero la chibulada de ahora también, ¿eh? También. Son bien atrevidas las chiquillas para escribir por el Instagram, ¿eh? Escribe en brazo suave, tranquilos. Parte del negocio. Por favor, esposa mía. Parte del negocio, sí. A mí cuando me escriben también... Dios mío, somos... Tienen un poquito de respeto. Por favor, yo soy un señor. Somos. Somos. Somos, sí, sí, sí. Esta juventud de ahora es... Terrible. Terrible. Bandidaje. Terrible. Todas las veces están tranquilitas. Esas son las peores. Me orgullo, ya. Esas son las... Todas las veces... Ay, me están tranquilitas, miren. Esas son peores. Un vodquita. Esas son peores. Bueno, estábamos hablando de los embarazos. Esa pregunta tan amarillenta, la verdad. Vamos a hablar como... Esa pregunta del Chesu. Esa es la pregunta del Chesu. Del Chuculú, ¿no? Esa pregunta. Pregunta estilo de Chuculú. Hablando del perreo, ¿cómo es que tú te animas a hacer este perreo así bien... Bien, como tú lo dices, ¿no? Perreo Lorcho. Perreo Lorcho. Yo soy melómano. Escucha toda clase de música. Uy. Lo que menos vas a ver en mi playlist de Spotify es reggaetón. Ah, me estás diciendo que tú escuchas un... Yo me he venido escuchando de Lisandro Mesa con él. ¡Lisandro Mesa! Tecno. Escucho de todo. Rock, Sambu Caballero. Uno de mis sueños que no pude cumplir fue conocer Sambu Caballero a Óscar Avilés. Me hubiera encantado, hermano, darlos... Grandes. ...un disquito mirándolos todos, pero... Pero estás con Chiquihuelo, así que... No, tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo que a nada? ¿Cómo que a nada? ¿Cómo que...? No, tuve... Mira, Chiquihuelo es un artista... No, de verdad yo quería venir hace rato, ¿ah? Yo quería venir hace rato, sí. Yo siempre miro tus... Tus shows. ¿Cuál era la pregunta? Ya se me fue, hermano. Nos vamos. Esta producción que interrumpe. Y papá, yo tengo TDAH, así que... Sí, yo también me voy. Por otro lado. Estamos hablando prácticamente de estas peleas que tenías con... con los otros D-Days. No, ese no era, ¿no? Estamos hablando de este... ¿Cómo es que tú te animas a hacer este perreo? A hacer este perreo. Porque tú me dices que tu... Tu playlist es muy variado. Sí, es meloma no total. ¿Cómo me estás escuchando el Lizarro Mesa un ratito? Es la escuela de playero. Netamente. Netamente. Es la escuela de playero porque todo lo que tenía en esos tiempos de la Andalora era pura fuerza. Mexicano, yankee, rey pirín que estuve con él en México, Don Chesina, ¿no? Chesitón. Claro, todo eso es puro dembow, ¿no? Pura pista fuerte. Entonces yo creo que ahí están mis raíces, ¿no? El Chombo también hacía lo mismo, pistas fuertes. En esos tiempos no se hacía mucho romantiqueo, ¿no? Eso ha sido ya casi de los dos miles, pues, ¿no? Pues lo mío nace de ahí. Sí me gusta hacer romantiqueo. Mira, te cuento una historia para todos, verídica. Uno de los primeros romantiqueos que hace aquí, por así decirlo, se llama Falso Amor. Y es una canción que yo escribí cuando estaba en Sony firmado. Cuando nos reunimos con el presidente de Sony Andes y con Lalo Ponce, que es mi papá, presidente de Sony en ese momento, le digo, esta es la canción que quiero sacar. A ver, pon play. Le empiezan a escuchar, ¿no? Y el presidente de Sony Andes dice, para, para. ¿Eso lo has escrito tú? Sí, está buena. Dámelo para Maluma. Y yo, no. No, eso es para mí. Eso no es. ¿Para Maluma? Y Lalo Ponce me decía, oye, dale la canción. Tú puedes escribir otra. No, no, eso es para mí. Eso es lo que me va a volver al estrellato. Y esa era una canción suavecita. Suavecita. Suave. O sea, no suavecita, sino una canción romántica. O sea, te recomiendo, ¿no sabes qué? Mira, Kale, mejor eso dáselo a Maluma. Dáselo a Maluma, porque ahí estaba el presidente de Sony Andes para que se lo dé para Maluma. ¿Cómo se dice que se llama esa? Porque yo no la he escuchado. Falso Amor se llama. No, acá voy por eso. Porque tú me dices, ¿por qué haces perreo? Yo te dije, me atreví a hacer un tema así. Entonces Lalo me dijo, bueno, vamos a grabarlo. Fuimos a Puerto Rico, hicimos el video en Puerto Rico. Se grabó todo bacán y lo lanzamos. La gente no estaba esperando eso de mí. La gente quería. Claro. Entonces ahí me di cuenta que todo lo que escribo no es para mí. Entonces dije, no, mejor voy a seguir haciendo perreo hasta que suelte un poco más de música y después le suelto cosas más suavecitas, ¿no? Pero lo mío, netamente, es fiesta. Si tú vas a un evento de Calé, a un show de Calé, vas a tonear, vas a vacilar, vas a sudar como cancha, ¿no? Soy muy poco de bajarle al tiempo. Si le bajo, le bajo con hip hop. Pero para cantar una suavecita no le meto mucho en mis parties, ¿no? Ah, ok. Por eso hago perreo Lorcho, pues, ¿no? Me estás diciendo que prácticamente le negaste un tema a Maluma. Yo creo que estúpidamente. Fue la estupidez más grande que cometí en mi vida con mi sociedad. Le negué un tema a Maluma. Es que, mira, no, es que ahí pudo empezar, digamos, mi carrera como escritor. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si la grababa Maluma, la lanzaba, viejo? Imagino. Aparte de las regalías que iba a recibir mensuales, hubiera sido una oportunidad muy grande para mí, para poder darme un paso como compositor, como reuctor. No, es que era la inexperiencia el momento. Claro. En ese momento mi cabeza estaba en otro lado, ¿no? Porteco. Pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Ya vendrá otro porteco. Bueno, después pasó lo de Bayón y Daniel Alcour, ¿no? Que eso para mí fue un sueño, escribir para ellos, ¿no? Y está bien, muy bien. Sí, claro que sí. La canción arriba, pero búscala en YouTube. Búscala en YouTube y mis videos también, ¿ah? Porque la gente también no lo busca, oye. ¿Qué pasa? Sí, la gente no sabe quién soy yo. Bueno, sigamos hablando. Entonces, tú comienzas a hacer estos temas, me hiciste desde los 11 años. Desde los 11 años me nace el bichito porque empezaba a rapear, rapeaba horrible, pero ahí estaba. Pero no habían cantantes. Cuando yo me subo por primera vez a una tarima de la discoteca Honey de los Olivos, a la primera, yo me acuerdo que el DJ soltaba reggaetón y al final como que lupiaba algo. Y yo ya estaba con esa gana de querer rapear, ¿no? Como aquí por allá. Y mi pata me empuja a la tarima. Y yo salgo y chapo el micro y empiezo a hacer exactamente esto, ¿ah? No decía nada. Pero como se escuchaba chévere, la gente... ¡Guau! ¿Qué está haciendo esto? Es que no había, no existía eso. Era algo extraño. No, es un idioma extraterrestre. Empecé, sí, prácticamente a balbucear y la gente le gustó y me bajé al toque. Dije, ah, qué chévere, me gusta. Desde ahí empecé ya a buscar pistas y todo eso. O sea, tú dijiste como que esto es lo mío, esa ondita, ¿no? O sea, me gustó desde ahí, pero cuando ya fui a ver al chombo a Plaza de Hacho, ahí fue donde explotó todo. ¿Ufiste a Plaza de Hacho? Sí. Que una vez me contaste, ¿no? Sí, sí. Porque acá Calé y yo somos muy amigos, entonces somos muy amigos. No, de verdad, de verdad, y este es seria porque yo pues ya me gustaba todo este ambiente del redetón, pero pues yo he sido de una familia humilde, ¿no? Mi mamá no tenía plata. Entonces, ¿cómo iba a pagarme una entrada? No tenía. Mi único tesoro que yo tenía era mi Max Play, mi Nintendo, que se llamaba Max Play, ¿no? Que me lo compré en la cachina. Y eso me gusta, me estaba juntando justo ahí en mi casa en San Isidro. Sí, sí, sí. Tomando chandó, tomando chandó, sí, sí, sí. Te invité a mi casa en San Isidro. En una parrillita que hicimos. En una parrillita que hicimos. Entonces, mientras que estabas, pues esas carnes finas que te está invitando, ¿no? Finas hierbas. Con finas hierbas. Argentina. Tremenda lengua que habíamos puesto ahí, ¿no? Sí, 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 lengua. Y hay un cuarto de pollo también que te ha costado. Un cuarto de pito. Que hay gente que no come, ¿no? Entonces, el cuarto de pollo, por si no comías tú. Un cuarto de pito. Me contaste, ¿no? Mira. Sí. Justo te dije, Calé, ¿cómo es, no? Antes éramos pobres y ahora nos apestamos sin dinero. Y tú justo me comentaste. Sí, chiqui. Una vez, cuando quise ver al chombo en Plaza de Hacho, tuve que vender mi MaxPlay. Mi Nintendo, sí, lo vendí. Lo vendí. Donde lo compré, lo vendí. Imagínate. A la mitad lo vendí. Y ya vino mi mancha desde ahí. Compraron la entrada y nos fuimos a verlo. No, para mí eso fue hermoso. Nunca había escuchado en parlantes esos gigantes de polladas, esos antiguos cajas de muertos. Eso. Escuché un dembow. Dije, no, qué bonito. Esto es. Parlantazo, ¿no? Esto es. La mitad oxidado. Sí, sí, sí. Pero se escucha finísimo, ¿ah? Eso fue lindo. Llegando a mi casa me sacaron la mugre porque llegué tarde. Pero valió la pena porque desde ahí dije, no, definitivamente yo quiero hacer esto, ¿no? Ahora, en tu familia es cuando, no sé si le dijiste o se enteraron, que estabas con esta movida de ir a discotecas a cantar y todo esto. Y dijeron, no, era como una, ¿qué estará haciendo? Pues, ¿no? Nunca me hubiera gustado, ¿no? Que, oh, man, ya por ahí él puede hacer algo, ¿no? Pero no, o sea, no. Porque yo vengo de tíos que cantan chas, que son mariachis, que cantan guitarra y cajón. Eso he visto toda mi vida desde niño. Siempre que habían fiestas en la casa estaban tocando guitarra y todo. El gran cambio. Sí. Un cambio tremendo. Y yo veía eso y también me gustaba, ¿no? Me hubiera gustado que quizás vean y dicen, vamos a apoyarlo, ¿no? Pero, o sea, ellos quizás lo veían como que, ¿qué están haciendo? O sea, nunca informé tampoco yo. Hasta después ya de unos añitos que conocí a una persona y le dijeron a mi mamá. Él canta, ¿no? Hasta en el colegio me apoyaban también porque, pues, ya empezaba a desarrollarme en el reggaetón, en el canto, ¿no? Ahora, en el colegio, no sé, te hablo un cuarto, quinto de secundaria. O sea, ¿ya sabían que tú estabas en esta onda? Yo, a mí, de verdad a mí no me gustaba mucho el colegio. No era bruto, era bien inteligente. Pero no me gustaba el colegio. Yo me acuerdo que cuando me meten en un colegio de padres, en tercero de secundaria. Colegio de padres. En el salesiano. Yo no quise entrar a estudiar. Me deprimía el colegio. Sí, no me gustaba. Como el colegio era grande, me escapaba y me escondía en los árboles. ¿Te escapabas en el colegio? Me escondía en los árboles y me sentaba ahí. O sea, voy al baño y ya no aparecía. Y después me iba a tocar la puerta del padre. Le decía, padre, quiero confesarte. No quiero estar acá. Ya me hablaban y ya entraba al salón. Nunca me gustó. Por eso le dije a mi vieja, ya que me saque de ahí, que me meta a estos colegios acelerados. ¿Qué? ¿Por la Arequipa? Eso. Tres grados en seis meses. Sí, en seis meses y ya está. Hermano, terminé. Tres, cero, cuarto, quinto, en seis meses no terminaba. Terminé el colegio, ya ni siquiera recé pa' nada. Ya pa' nada. Dije, ya terminé y se acabó. Claro. Y sé que esta historia es de varios cantantes que son famosísimos ahorita, ¿no? Que no les gustaba el colegio y se dedicaron a esto y no les ha ido mal, ¿no? Tito el Bambino es uno de ellos, ¿no? Creo que él dejó el colegio al primer secundario. Ahora, con esto podemos aclarar a la gente. No porque vayas a dejar el colegio vas a tener éxito. Ah, no. Y otra cosa a aclarar, muchachos, eso es algo que me pasó a mí. Dios bendito me dio el don, el talento de escribir y la música es difícil. No quiere decir que el colegio aburre o que no tengan que estudiar. Es la base de todo. Es más, lo que yo digo ahora. Los muchachos que quieren hacer música es muy difícil, no es imposible, pero si tienen la oportunidad de estudiar algo técnico o profesional, háganlo. Porque si no les funciona la música ya tienen un colchón, definitivamente. Eso es lo que siempre yo digo. Son experiencias propias y nada es que asegure el éxito, ¿no? Porque vas a dejar el colegio, vas a tener éxito. Por ejemplo, yo terminé la universidad, no tengo éxito. ¿Ves? Tú no acabaste el colegio, pero mira. Tú has sido de la universidad. A mí me hubiera encantado ir la universidad. Me hubiera encantado ir la universidad. Sí, pero bueno. No había plata. Por ejemplo, yo odié la universidad. No había plata. ¿Ah, sí? Sí, 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 lo odié. No, no había billete. Es más, yo quería, una cosa que me marcó mucho fue que yo moría por estudiar ciencia y la comunicación. Siempre me gustó estas cositas, ¿no? Yo quería hacer jingle para marcas y todo eso, ¿no? Y la única que había era la Charles Chaplin en esa época, pues, antiguazo, ¿no? Y yo me iba, papi, me agarraba la 36 de mi barrio y llegaba a Miraflores y la miraba, me paraba y la miraba de lejos, ¿no? La miraba de lejos, sí. No me diría, no. La miraba de lejos y decía, pucha madre. Te lo juro, te lo juro, hermano. La miraba de lejos y decía, ah, y quería ir a preguntar, pero me palteaba y me quitaba a mi barrio nomás. Mira, Cale, por eso, te vamos a regalar una beca completa. Esto es Fábrica de Sueños. No existe, creo, la Charles Chaplin. Si existe, invítenme. La intención estaba. Voy a cantarle a todos. ¿Sí existe? Sí existe, la Charles Chaplin. Saludo para la gente de Charles Chaplin. Es que ese era lo top de ese momento, pues, ¿no? Bueno, existe. Ahí deberías cantar un poquito. Sí, invítenme, yo voy para allá. Decís, mira, yo quise estudiar acá, pero no lo hice. Y mire, fue el éxito. Claro, ya lo cagas a la gente, lo cagas. Bueno, hablando de este perreo, Lorcho, hubo mucha música tuya, que incluso hay mucha gente que lo ha bailado y no sabe que la cantas tú. Sí, sí. Por esta explosión que hubo de lo de recobrando el reggaetón peruano, recordando el reggaetón peruano que empezó desde yo no fui con el Chato Mario. De alguna manera yo también me beneficié con eso, porque empezaron a buscar las canciones y yo no muevo redes sociales, eso es un error gigante que he cometido. Sí, ahora todo es regga. Porque mi música no tiene rostro. La gente no me ubica por rostro, pero sí conoce mi música. Entonces, empezaron a buscar, ay, no se olviden de ese tema. Y empezaron a poner señorita, dígame usted señorita, dígame usted señorita. Y yo dije, man, ya que hay una movida. Ah, ya voy a mover las redes. Y empecé a mover y empecé a crecer la cosa brava en TikTok, hermano. Está caliente la cosa, sí. En TikTok, ahora las redes sociales está tremendo. Porque hay muchos temas, por ejemplo, la casa sola, quinceañera. Sí, quinceañera también. Este es un capricho mío. Bellaqueo, reggaetoneando, también por lo de la chilindrina. Muy rico. Pero solamente es un capricho mío, porque esto yo lo he bailado. Esta sí la bailé así con pantalón acá a medio muslo. Y a veces el perro se pone intenso. Sí, claro, claro. Y yo he hecho, he respetado tu canción. Como gran emperador. Es la de quinceañera. Ah, la quinceañera. ¿Puede cantarlo un poquito? Dale quinceañera, coge el vestido, saca bailarino de tus amigos. Ponte ready en posición de fe. Y dale hasta abajo, mami, gurifón, gurifón de A, gurifón de A. Mírala como se maneja. Ahí nomás, ahí nomás. Copyright, copyright por Calé. No, me... Oh, puede pasar, ¿no? Ya, borra, borra. Copyright por Calé, ¿no? Todos los ingresos salen a Calé. Pero, oye, esa... ¿Cómo se te ocurre hacer un...? Porque uno estaba acostumbrado a noche de bals, ¿no? Sí. Tiempo de bals ahí. Y había quinceañeros donde decía, en vez del tiempo de bals, ponían... ¡Pra, quinceañera! Yo de chivolo, mi vieja a mí no me dejaba salir mucho. Pues mi vieja ha sido padre y madre. Entonces me cuidaba como germa. No podía salir. Y yo estaba en las épocas de las quinceañeros de mi colegio. ¡Qué bonito, hermano! Pues, ¿no? Entonces, este, iba muchos quinceañeros. Me venía rápido, pero... Siempre veía, pues, ¿no? Que estaban con la vaina del tiempo de bals, tiempo de bals, ¿no? Hasta que seguía creciendo y iba quinceañeros y decía, ¡Ay, pero las chivolas como que se hacen a disforzadas para bailar! Las obligan, ¿no? Quieren bailar esa balsa, ¿no? Claro, eso más como que de la mamá que quiere que... O este... El danubio, creo que esa... Hay otra que bailan también, aparte del tiempo de bals. No me acuerdo cuál es. El aniversario, creo, ¿no? Entonces yo decía a las chivolas como que, ¿no? Dije, no, estas chivolas quieren agarrar el vestido y perrear, ¿no? No, esta chivola le está picando. Le está picando el pie, le está picando el pie para bailar. Le está picando el pie para bailar. Exacto. Entonces, este... Me meto a mi estudio. Esa canción lo hice en media hora, papá. Niña. En media hora. Sí, al toque. Al toque. Le puse un dembousillo, toqué el... Con el de pan llave y lo lupié. Y lo terminé al toque. Y le dije a Peligro, oye, Peligro, tengo una idea chévere porque no es reggaetón para las quinceañeras. Y se lo mandé para Peligro. Y a él ya le metió su... Le metió también los oídos. Y explotó, bueno. Sí, en esos tiempos sonó mucho. En las radios, me mandaban videos de todos lados. En todos los sectores sociales se metió esa canción. En la pituqueada y en la gente de barrio. O sea, me estás diciendo tanto que los pobres y los pitucos lo han bailado. Los Maldini y los... Los Maldini y los González. Sí, los González. Yo he bailado. Uy, esa música no sabes cuánto le he bailado. Sí, sí, sí. Le he bailado así. La Antonia Uduro. Sí, sí, sí. A nivel nacional ha sonado la canción. Sí, es que pasó, ¿no? Se te perdió tu pasaje porque estás en el 21, hermano. 21. Terrible los perreos de esos tiempos, ¿no? Ahora sí, ya es muy poco difícil hacer eso. No sé, ya no voy tanto a fiestas. No, o sea, sí sigue sonando por ahí. Pero quiero reactualizarla. Quiero reactualizarla. Darle un toque ahora. Por favor. Sí, sí. Le voy a meter su corito suavecito. Mira. Y después ya se... Te voy a hacer una propuesta. Si quieres hacer... Vas a reactualizar a quinceañera. Sí. Y si quieres hacer un videoclip, estoy dispuesto a vestirme de quinceañera en ese videoclip. Ay, ay, ay. Y perrear. No, me presto tus cámaras mejor. Ya vi la camaraza por ahí. Ese chiquihuelo se hace el pobre, ¿no? Ese chiquihuelo se hace el pobre. Está bien que... Cualquier cosa, esta casa es de un piso. Nada más, por favor. Si te pregunto... Para los sapos. Para los sapos. Con Calamira, dice. Porque viene... Sí, porque viene luego la municipalidad y los arbitros me suben. Me suben los arbitros. En el baño hay un balde. En el baño hay un balde. Y de pintura todavía. Ocalet, tú sí has sido pobre, ¿no? Sí. Yo sigo metiéndome a los barrios y todo. Es que te lo digo, ¿por qué? Porque yo he tenido muchos acá entrevistados. Sí. Y a veces dicen, no, yo también he sido pobre. Y me sueltan unas cosas de que... Eso no es de pobre. Yo he sido muy pobre. Yo solamente llevaba cinco soles de lonchera. Cinco soles llevabas en el colegio. Y tú te rías, porque eso del balde es verdad. Eso es verdad. El balde... Claro. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Eso, por ejemplo, decía. Yo siempre... Has tenido tu cuarto verde menta. Has tenido tu cuarto verde menta. Tú sales a color rojo y tú cocinas a color verde. El piso. Muebles de flores azules. Esa va a ir así, sí, sí, sí. Ese era tu jade. ¿Cómo se ha decidido? Pobre, Dios mío. Oye, Caudsita, pásame un papelito algo para acercármelo. Por favor. Un papelito, por favor, para que le den. No te mueras, no te mueras, Cale. Nada. Tenemos pendiente ese videoclip de quinceañero. Pero estaría bacán, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría bacán para que le reactualices. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y si hay un 30 en TICTU, yo lo hago. Solo que no me da tiempo, hermano. ¿Por qué? Por las cosas que hay que hacer. Sí, cuando me quiero... ¿Qué haces, papá lindo? Cuando me quiero meter al estudio, voy a sentarme. O mi adelanta está irritada o estoy cansado, viejo. Cuando me siento al estudio... Ayer me quedaba hasta tarde viendo unas laptops que... Porque vamos a armar un estudio en Estados Unidos. No, hay que hacer un montón de cosas, papá. Me voy ahorita ya, pues. Ahorita, piensa que... Es más, he visto... Porque la gente no sabe. Acá en mi techo he tenido que sacar toda la ropa que está colgando. Ah, pero no, eso no digas, pero la gente va... Lo tengo que decir, Cale. La verdad, lo tengo que decir porque... De verdad, me pareció un acto un poco... Un poco me cacheteaste. He volado todos los árboles que hay acá. Has volado todas las macetas. Los pocos árboles que había en mi alzador se han volado. Las vecinas. Cale ha venido un helicóptero y en mi techo he tenido que sacar la ropa. Está húmedo todavía. Está huele a húmedo todavía. Está con polvo. He tenido que sacar paquete de risa. Porque de acá nomás te vas al aeropuerto, nomás. Son cositas, hermano. Son detalles. Son detalles. Son detalles. Como lo hablamos allá en las casolinas en mi otra casa. Cosas sencillas. De cosas normales. Como chapar un Uber. Sí, chapar un Uber. Hoy estamos hablando en las casolinas, ¿no? Como... Ahí en nuestro monte. En nuestro monte. En otro cerro. Otro cerro. Al costado de la casa de Gisela. Al costado de la casa de Gisela. Es más, yo le pregunté. Es más, yo le dije a Gisela cuando salimos a comprar el pan. Ya. ¿Estaba con este o estaba sola? No, estaba sola. Uy, no, no. Estaba sola. Eso es falso lo que hablamos. Estamos jodiendo. Es joder, Gisela, es joder. No, pero sí, me la encontré a Gisela saliendo. Y ahí es donde yo le digo lo de las paltas. Obviamente. Yo le digo lo de las paltas porque me dice... ¿Por qué tú una persona tan marrón vive aquí, no? En casolinas. Digo, mira, yo de chivolo, yo compré una palta, le dije. Compré una palta y le expliqué mi teoría de las paltas y fue así. Plantaste la pepa. Planté la pepa y luego me tenía que tomar unas pepas bastantes y viajar. Y ahora eres aguacatero. Ahora yo vendo la pepa de aguacate. La pepa de aguacate. Sí, sí, no sé. Yo me traigo la pepa nomás. Lo máximo. Lo máximo. Bueno. Un aplauso para acá. La segunda pregunta. Espero que no se hayan equivocado. Por favor. Que se equivocan en las preguntas. Se equivocan. ¿Es verdad que Mario no está a tu nivel y no vas a grabar tal para cual? Yo no he dicho eso. ¿Tal para cual? No, esto es de Leslie. Primero tú la peluca rubia, pues. Otro vez se traigo la faldita. Uh, la faldita. Calé. ¿Es verdad que querías grabar con Leslie Janda, pero como se estaban mechando, te fuiste a México a grabar con Mayacate? Oye, se están mechando mis causas. Yo soy amigo de Eva. Estuve en mi casa. Eva Janda. Sí, sí, sí. Estuve en mi casa enseñándome su EP, el nuevo que ha hecho y la felicidad. ¿La tiradera? No, su EP. Ah, de acuerdo. Su EP. Su EP, con G estuvieron ahí, los felicité. Yo le dije que por ahí tenía que ir, porque nosotros vendemos paris. La gente va a tonear. Claro. Hay gente que va y quiere escuchar música suavecita también, pero nosotros vendemos paris en discoteca. Entonces, pues, le dije, estás bien. Por ahí es la situación, ¿no? Entonces, quedamos en hacer una canción y todo, pero yo tuve que viajar y hasta ahorita estamos pendientes de eso. Ella es mi causa. Igual que Leslie. Las veces que hemos conversado con ella. Yo las quiero a ambos. ¿Habas han estado acá y las quiero? Sí, hemos hablado bastante de la música. Cuando había tenido oportunidad de salir, hablaban sobre el retón peruano y ya mencionaba mi nombre, lo cual le agradezco que le gusta mi trabajo. Entonces, yo creo que esto que está pasando, pues, ya pasó. Vi por acá, vi una entrevista hace poco con Jandita, en el Cayo Palo, creo, en Magali. Creo que por ahí no iba la situación y yo quería hablar con Gio, ¿no? A Eva también a decirle a Eva también a decirle, hermana, ya vamos a hacerlo de otra manera, ¿no? Porque para mí por ahí no es, ¿no? Pero yo las quiero a las dos, o sea, y quisiera grabar con las dos, por supuesto. Con Janda ya está planeado. Y a la gringa le dije, baja para mi casa. Pero al final se cruzaron un par de cosas y no pudo bajar porque, pues, tenemos que hacer esto. Tenemos que grabar todos, hermano. Eso es muy cierto. Tenemos que hacerlo. Mira lo de Chile y lo de Argentina. Ellos se juntaron todos. Justo estábamos hablando de eso allá en mi otra casa, en La Molina. Ay, 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 sí, claro, claro. En la tranquera, ¿no? En la tranquera. Justo de la tranquera de acuerdo para arriba. Sí, 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 la tranquera. Que pedía a la calle que como que cerraran todos para poder hacer música y todo. Me acuerdo, me acuerdo. Y estamos hablando un poco de cómo el género urbano en otros países, con esta unión, ha crecido bastante. Como en Argentina, que pasó que estos mismos chicos hacían conciertos ellos todos, ¿no? Hacían juntos y eso ayudó a que cada uno, pues, se apurte, ¿no? Claro, hace su público con el público de él, con el público de otros se juntan todos, ¿no? Y esa es la manera. No es necesario que seamos causas, sino que chambiemos juntos para la causa. Y la causa es que saquemos esto adelante, ¿no? O sea, no tienen por qué ser amigos. Mira, por ejemplo, yo sé de muchos artistas boricuas que no se llevan, se odiaban, pero se juntaban para hacer música. Entonces, esto es un negocio, hermano. Nos juntamos, grabamos y ya está, a punto. Igual es el producto que sale para el público, ¿no? Sí, claro. O sea, el público no tiene por qué enterarse de ciertas cosas, ¿no? O sea, la cosa es que el producto salga bien, ¿no? Pues yo espero que todo esto pase, que en algún momento sea, salgo pasajero y se junten, ¿no? Porque, pues, las dos tienen un talentazo, ¿no? Las dos son muy talentosas. Sí, claro que sí. Cada una en lo suyo, ¿no? Sino que siento que no, no... No era por ese camino. No era por ahí. No, yo tampoco pienso que no. Eso sí. Yo sí he rascado. Yo sí he rascado. He rascado lo que tengo que rascar. Sí, sí, está bien. Eso yo lo apunto. Está a punto de hacer una tiradera también a él. A punto. Sí, bueno, bueno, ¿no? O sea, espero que pase, espero que pase esto, ¿no? Solamente digo que espero que pase esto, que ya no... Ahora, a mí, desde que yo he empezado mi carrera, a mí me han hecho 500.000 tiraderas, ¿ah? ¿Quién te ha hecho la tiradera? Yo nunca me he metido con nadie, pero... ¿Quién, quién, quién, para qué más? Ah, ya son cosas que ya pasaron hace 500 años, ¿no? Entonces, yo nunca he respondido, nunca me he metido con nadie. Creo que por ahí no es... O sea, eso no da billete, hermano, en primero. No da billete, ¿no? Te puede dar un... La gente puede voltear a verte, pero no es negocio. Eso no es negocio, papá. Claro, es estar en la boca de todos por un momento. Sí, claro, pero es un arma de doble filo, ¿no? Porque mira lo que le pasó a Eva y Magali, ¿no? O sea, no fue la manera correcta, quizás, en que ella debió llegar. Y espero algún día hablar con ella porque la quiero mucho, ¿no? Y ella sabe lo que yo quiero aportar para el reggaetón de mi país. Ya a mi edad, esa es mi tarea, hermano. Orientar a los muchachos. Por aquí no es viejo, yo me caí por ahí. Pero no digas a tu edad porque todavía está muy pobre. ¿Suena feo? Suena como que... No, pues yo tengo 23, sino que digo a mi edad porque ya... Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. No parece de esos 23, ¿ah? No, yo cumplí cuatro cheques ya. Entonces, de alguna manera... ¿Cuatro? Sí, cuatro cheques ya. No pare, y ahora sí no parece. Igual va a bajar tranquilito, espérense nomás, espérense. No parece, la verdad. Estás jovencito. Yo sí, la vida me ha tratado muy mal. Yo sí. A mis 22 años, la vida me ha tratado muy mal. Muy mal. Imagínate. Mira, tanto que hay perreo tu música que las mujeres me agarraban de la casa. Se me ha caído, se me ha caído las entradas. Pero no, eso tenemos que hacer definitivamente. Y no es un discurso que he aprendido y que lo digo. Yo lo practico. Lo digo en la tele abierta, lo digo aquí. Y a mis compañeros cuando van, cuando veo Faraón a mi casa, también le he dicho lo mismo. Hay que unirnos. Es la única manera, viejo. Es la única manera. Es lo que habló con Brian, lo que habló con Raulito, lo que habló con Peligro, con todos. Y eso es lo que ahorita está pasando en México. Sí, claro. Sí, en México. Porque tú también estabas en México y... Ahorita he visto eso definitivamente. Bellacat es la líder de allá. Pues ya tienen una industria porque lo que cobran es fuertísimo, hermano. Entonces está Danny Flow, que es como el boquisucio de Colombia. Muy parecido a su flow. Y llenan, hermano, recintos. Está el Bogueto, está Ucielito, los DJs de la Vida Escuela como Yelcrap, Esli. No, hermano, ya se está formando. Yo creo que México va a ser el siguiente país en que explote para el mundo, hermano. Y ese reggaetón, como acá, ese perreo, Lorcho. Les gusta mucho eso, eso les gusta a ellos. Ellos también están haciendo un estilo así. A ellos les gusta eso, el sandungueo les encanta a ellos. ¿Has grabado con Bellacat? Sí, grabé con Bellacat. Vino para acá, para... Bellacat, para los que no la conocen, es... Una gatita que le guste el mambo. Y ahorita lo que está viral... Reggaetón champán, pam, pam, pam. Todo lo que lanza esta mujer, hermano. Está muy feliz. Bella, qué bestia. Caterin, un beso, hermana linda. Ella. Ella está ahorita top, top, top. Vino para acá, para Perú. Grabamos en estudio. Hicimos lo que teníamos que avanzar. Grabamos también en el Callao. O sea, filmamos y grabamos. Y lo que ya faltaba se grabó allá en México. Hubo ahí una descoordinación de los boletos. Compramos tres boletos para que viajara yo a México. Y los tres tuvieron problemas. Y al final no pude viajar para grabar allá con toda la banda. Pero son cosas de Dios. Cosas locas que pasan. Pero ya, el video sale el lunes 20. Ayer me llamó. Y me dijo, el lunes 20 sale el video. Sale el lunes 20. No me digas, por favor. Porque si sale el lunes 20, yo te digo. No, la canción salió. Pero el lunes sale ya el video. El lunes 20. El lunes 20 sale. Así que todos lo buscan en YouTube. Este sale el domingo 26, sale, ¿no? ¿Qué cosa? Esto sale el domingo 26. Este programa. Oh, ya. Entonces el lunes 20 ya salió. Ya salió. Hay que hablar como que ya salió. Oh, ya, ya. Retomamos. Hermano, he escuchado tu tema con Bellacat. El video. La cantaría. Pero si la canto, lloro. Y no por este ojo. No por estos dos ojos. Lloro y peor va a ser. Peor va a ser. Qué rico tema, hermano. Qué rico tema. Sí, está bueno. Está bueno para todos los fumaroblas. Es un tema para... Es menos explicitón. Es explicitón. Es explicitón. Pero allá en México eso es una bomba. Y ese tema es antiguo. Tiene, creo que 15 años, hermano. Y acá también. Entonces, hablando con Caterin antes que nos conozcamos en persona, que nos conozcamos, me decía, Calé, esa canción yo la bailaba en el colegio, me decía. Me encantaría en algún momento ser el remix. Le dije, va. Vamos. En una. Entonces ya llegamos allá, nos fuimos a comer y arreglamos. Pues no, ya. Salió la canción. Hermano. Sí. Me gusta lo que estás haciendo. Es como que no quedas en ese perreo, que no digo que no se escucha ahora, pero que es como que nos lleva a nuestras puertas antes. Sí, claro, claro. Pero lo estás adecuando a lo de ahora, ¿no? Exacto, no. Y ahora se viene a una producción que se llama El Under Cabernícola, donde tiene todo este flow, que a la gente le vacila. A mí me gusta. No, ya viene, ya viene. Voy a lanzar un tema ahorita, después de lo de... Quiero fumar, se llama el tema con Bellacat. Voy a lanzar uno que se llama Siki, que lo escuchamos en la radio. El Siki. Y después se viene El Under Cabernícola. ¿Es Siki? ¿Ya lo lanzaste? No, todavía. ¿Todavía? ¿Cuándo lo lanzas? Después de lo de Bellacat. ¿Qué más? Después. ¿Después? Después, después, después. Seguramente comienzos de diciembre. Pero el pedacito que me hiciste escuchar, ¿te acuerdas en... Allá en mi casa, en Surco? Sí, en tu tercera casa, en tu tercera casa. En mi tercera casa que te invité justamente para hacer una caga china. En Surco Viejo, en Surco Viejo. Sí, una... En Surco... Pero, o sea, especificando, o sea, la zona más top. O sea, ¿era en Surco Viejo, sí? Sí, allá a la espalda de la FAP. Pero... Que una cajita china, porque no me alcanzó, no me alcanzó, una cajita china, entonces... Pero había pollo, ¿no? Un pollito. Sí, porque estaba caro el chacho. Entonces, hicimos ahí una cajita china. Te lo comenté, te lo comenté. Que te dije, hay que hacerlo acá como para no olvidarnos de dónde venimos. No olvidarnos de dónde venimos. Porque a veces la fama te... Sí, claro. ¿Alguna vez la fama te te... Sí, claro que sí. Como a todos soy un ser humano. Tuve mi etapa de... De huevón. Tuve, tuve. Todos hemos tenido esa etapa de huevón. Sí, sí, sí. Yo ahorita, por ejemplo, yo estoy ahorita en esa etapa de huevón. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Cuando vienen mis primeras fotos... ¡No me hables! No me hables. No me hables. Había tenido mi etapa de tonto donde, pues, iba a una discoteca y no había el catering que había pedido o el rider que había pedido y dejaba el micro y me quitaba. No, me estás hablando. No, Calé, a ver. Y venía el empresario con el Merroto Manager a decirme, Calé, por favor, ¿no? Y yo, no. No, como para meterme un... ¡Pah! ¡Vaya a trabajar! Me está diciendo que Calé, que cuando llegaba su jato, y decía, mamá, has hecho frijol, no has hecho lentejas, mierda. O sea, ya, mamá... Es que son traumas, son traumas. Son traumas de chiquitos que uno dice, no, ahora que ya puedo... Es serio, es serio, es serio. De verdad, hay discotecas que nunca más me volvieron a contratar. Una discoteca fichaza por ahí de la selva. Hice eso. Y salí al cantar, ¿no? Pero yo me di cuenta con la gente de Sony, que fueron los que me cambiaron el chip de ahí para adelante. No quiero decir que con la gente que he trabajado antes, era otro tipo de... Yo estaba de otra manera. Ok. Pero algo que se dio cuenta la gente de Sony, que yo nunca me había dado cuenta, es que yo no estaba disfrutando mi trabajo. Y esto es serio. Claro. Yo no estaba disfrutando mi trabajo porque, con todas las bendiciones que tenía, porque hay miles de jóvenes que son músicos y no tienen estas oportunidades. O sea, yo salía molesto, subía al avión molesto, terminaba de cantar molesto, páguenme, me quiero ir ya. Ese era el flow que yo tenía en ese tiempo. Entonces, ellos se dieron cuenta. Y me citaron un día a la oficina y le dijeron, oye, Kale, no le gusta su trabajo. Yo no me había dado cuenta de eso, hermano. La estaba cagando. Cuando me dicen eso, oye, ¿qué pasa? No, Lalo, uno de mis padres musicales, me dice, él es muy psicólogo. Me dice, mira, no tengo su trabajo, ¿qué pasó esto? Y yo, cuando me dijo eso, es como que me metieron un hallado y aquí abrieron una puerta, sacaron todo. Y dije, ¿qué pasó? No, no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo y que lo venía haciendo hace rato. Sí, y todos esos productores que los he cacheteado y los he escupido en la cara, creo que no debía hacerlo, ¿no? Como que entras en... Sí, de verdad. Y hermano, desde ahí, desde ahí para adelante, que sigo cometiendo errores, pero agradezco desde el vaso de agua que la vida me da por mi trabajo. Me recogen en mi casa, viajo en avión, me recogen del aeropuerto, me llevan a comer. Estoy en un hotel excelente, llego, la gente me quiere, me pagan por eso, hermano. Tengo que ser recontra feliz. Luego vienes acá a la arena. Arena, vienes a la hora. Te dan un vaso de agua. No, hermano. Entonces yo me dije, no, desde ahí todo cambió, hermano. Y ahora para adelante... He visto que se han empolvado. Se han empolvado. Cuando ha bajado, he visto así... Y son obesitas. Son obesitas, mira. Pero eso fue muy importante que se den cuenta de eso, hermano, porque desde ahí todo cambió. Desde ahí todo cambió, viejo. Porque todo lo que tú le das al público, se dan cuenta. Si tú entras con la mala vibra, el público se da cuenta, viejo. Desde ahí yo empecé a entrar con toda la buena vibra, a disfrutar mi trabajo cada segundo y todo cambió. Definitivamente todo cambió. Eso es muy chévere, Kale. Sí. Eso es muy chévere. Un fuerte aplauso para Kale, por favor. ¡Sí, se puede! La tercera pregunta. Pero qué gran tema la de Kale, que la he escuchado. Temón, el videazo. Temón, 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 temón. Kale. Kale. Veo el estudio de peligro, veo las máquinas que tiene. Claro que hay industria. Hay industria porque está entrando billete ya. Claro. Porque si nos estamos moviendo, porque vamos para otros países, nos pagan nuestro bolo. Entonces, no es una industria concreta que ha explotado. O sea, en sí, toda la música peruana. Tú viajas al extranjero y hablas con productores de afuera, en Colombia, en Miami, donde yo he podido pisar. ¿Y qué hay, no? Dicen, Gianmarco, no puede ser. O Machu Picchu en Perú. Pero no se habla en una magnitud. Recién están saliendo gente como Danielita, que está ahorita por recibir un Grammy, que ojalá lo reciba. Eso nos va a ayudar, hermano. Y esto lo he hablado con varios salseros, amigos de cumbia y todo, el Grupo 5, todos estos que quieren que de alguna manera ya se dé la música peruana en el mundo. No solamente el reggaetón, ¿no? Hablo por toda la música. Pero si se habla del reggaetón, yo creo que sí hay una industria que está todavía blandengue, no está tan concreta. Que sí hay, pero falta que explote. Sí, claro, falta que explote. Porque hay buen material, hermano, ¿no? Unirnos, juntarnos todos y empujar el coche. Pero si hay industria, claro que sí. Sí, sí, sí. Y lo que yo espero que también es una responsabilidad de la gente que escucha, que también aporte, ¿no? Claro, por supuesto. Si el público dice, ah, no, es peruano. A veces se minimiza la chamba. Ahora, no podemos obligar, es algo importante que he estado escuchando, no podemos obligar al público a que te apoye. Si no le gusta tu música, no le gusta. Lo que tienes que hacer es seguir sacando música hasta el 7. Claro, pero no tirale caca, ¿no? Ah, no, no, claro, no. El público peruano es exigente. Es exigente. El mexicano también, ¿ah? Pero ya está en la chamba de uno meterse al bolsillo de la gente, hermano. Ya está en tu chamba. El carisma, ¿no? Este, tu flow. ¿Qué cosas es en tarima para que te ganes el público? Cuando yo fui a Estados Unidos, hermano, fui a hacer gira con Joey Montana y con Bossa, a mí no me conocía nadie allá. Estaba cantando para gente de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Yo entraba y yo estoy acostumbrado a que alguien trae, oh, ese foto, ¿no? O sea, pero allá a empezar de cero y no es que, oye, apóyame, Pecausa. No, yo tenía que salir a matar como si todos me conocieran. Ahora, ahí es muy difícil porque entras a un escenario donde nadie te conoce. Exacto. ¿No? Porque, a ver, hay que ser sincero. Cuando tú entras a un escenario y todos saben, todos han escuchado tus canciones, te da un poco más de seguridad. Sí, por supuesto, claro que sí. Pero, Chiqui Willow, no te miento y modestia aparte, yo he salido a matar en Estados Unidos y eso te lo da la experiencia. Pasa mucho eso. A mí, no importa que no me conocían, pero yo salía como que si le cantaba uno por uno, todos, y al final terminar, que te aplaudan, si que conozcan tu música y te pidan otra, sin que conozcan, esa es una bendición, hermano. Qué güey, hermano. Esa es una bendición. Entonces, pues la gente no está obligada a apoyarnos. Si le gusta, le gusta. La chamba está en nosotros. Esa es la misión. ¿Cómo hacemos nuestra performance para que la gente diga, ay, así está chambeando el pata. Vamos a aplaudirlo, vamos a apoyarlo, ¿no? Entonces, solamente falta, ¿qué cosa tú crees que le falte ese poquito? Ahora, esa paporreta de que no hay apoyo es mentira. Es mentira. A mí me apoyan desde siempre. Todos los programadores de radio, la gente de prensa quieren apoyar esto. Hay gente que quiere apoyar. Yo los he escuchado. Yo hablo de esto con ellos. O sea, simplemente se necesita buen material, que la gente esté preparada mentalmente y como producto. Porque es muy importante, hermano. Tú puedes tener un muchacho talentosísimo, pero si tiene piedras en la cabeza, no sirve, hermano. No sirve. Es muy importante lo emocional para que lo demás fluya también. Porque tú te vas a vender. ¿Dónde está tu ángel como persona para que lo vendas como artista? Si no le caes bien a la gente, no funciona tu producto, hermano. Eso es muy cierto. Suena fuerte, discúlpenme, pero es así. Es así. En resumidas palabras lo que ha dicho Calé. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? O sea, para cerrar el tema, lo que ha dicho Calé, palabra más, palabra menos, ha dicho, no es que la gente no te apoye, sino que haces un producto de mierda. En resumidas palabras. No, ahora pasa. Porque ha sido muy diplomático Calé, la verdad. Mira, te he dado como cinco minutos para que digas recontra diplomático cuando le das, ya, ¿para qué piensas, pollo? Pero mira, puede pasar de que tú haces un temón, haces un temón como el disco de Handa que me ha enseñado, es un discazo. Tú haces tu producción, lo botas y todo, pero la gente permite escuchar chacalito. Pasa, hermano. Ya, pero pasa. Entonces, pasa en la industria, hermano. Tú te matas en hacer tu máster, tu disco, pero la gente quiere escuchar ese pedacito. Chacalito. Y es así. Pasa también. Pasa. chacalito. No te metas con chacalito, te voy a pedir un favor. No te metas con chacalito. Pero de ese tiktok, ¿no? Claro, por pasa. O sea, es que también pasa que a veces los músicos se encasían en decir uy, voy a hacer esto, esto va para tiktok. O sea, se encasían en hacer audios para tiktok. Sí, 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 que es válido, ¿no? Es válido, o sea. O sea, no digo que no sea válido. Hay que ver, hay que, claro, hay que ver la manera de cómo sacar esto adelante, ¿no? Pero de la manera correcta. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Bueno, ahora sí con el último sobrecito, esto va para premium. Premium que cuesta 5 soles. Hoy hay ahí. Lo cual, la gente pobre, gente de los olivos, San Juan de Lurigancho. No la va a escuchar. San Martín de Porres, no lo va a escuchar, no lo va a ver. Disculpen, pero pues, a veces uno tiene que... Es que esto te sirve para que digas, pucha, no tengo 5 soles para pagar el premium, voy a esforzar. Claro, claro, claro que sí. ¿Cuándo estábamos hablando de eso allá en mi casa de playa? En Conchán, en Conchán, en Conchán. ¿Cuándo estábamos hablando de eso? Pero bueno. Tampoco vas a decir eso, Calé, ¿cómo vas a decir esas cosas? O sea, un poquito de respeto también, ¿ah? O sea, tú, o sea, yo entiendo que tu perro sea así, pero con lo que me has dicho, laves esa boca. Bueno, estábamos hablando, pues, ¿no? Bueno, en primer ya nos haces tu presentación en California, me dice, ¿no? Ah, sí, en California, el 2, el 2, y en enero me voy a Estocolmo, Suecia. En Estocolmo, Suecia. Hay Alemania también. ¿En Alemania? Sí, sí, sí. eso es para la gente de premium. El otro día nos reíamos con Pedrito, porque nosotros todavía vivimos el sueño, cantando en Puente Piedra, hermano, después que te digan, bueno, ahorita, para la gente que no es premium, sí puede decirle si estás en Puente Piedra, en Carabay o en Tungazuca. Si te vas a presentar ahí, es hora de que lo anuncies, ¿sabes? No, el viernes, pero ya todo no se ve, sale el 26, pero es que es un poco así como reírse con nervios, porque al que te manden, oye, mándame saludos para Estocolmo, Suecia o para Alemania, cuando yo he empezado cantando en las discotecas de barrio, es algo bien bonito, hermano. Es algo extremadamente bonito, yo le agradezco totalmente al público que me ha apoyado desde mis inicios y el que me sigue escuchando y lo que me van a escuchar, porque prometo sacar música a lo loco, y he estado vaguísimo, sí, girando sin grabar, por cuestiones personales también. Y queremos más esa música. Sí, yo me voy a volver loco ahora, porque estoy por hacer una alianza, dos alianzas con dos empresas bien grandes de Perú, Dios bendito, y lo único que quieren ellos es que me meta al estudio, hermano, que no haga nada más y me ponga a hacer música, entonces viene mucha música de mi parte, y featuring con extranjeros y con peruanos, Uy, que rico, mira, si tú haces más música, yo prometo hacer la fiesta, porque vamos a hacer una fiesta de tu querido y yo. Así, ya, yo estoy ya. La pre-venta, que no se vende nada. La pre-venta, en donde no se va a vender absolutamente nada, sino se va a perrear, y vamos a poner la música de Cali. Vamos, vamos. A perrearla bien rico. No, yo los visito, vamos. Tú, no sé con quién tengo que hablar, para que me pases el presupuesto. Ahorita conmigo, en una semana, con los fulanos. Con los fulanos. Eso sí me van a sacar duro, ¿no? Hay que adelantarlo. Ahorita, para la otra semana, tiene que ser sí o sí. Para la otra semana, sí o sí. No, ahí estamos, papá. Pero está bien. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Está bien, para toda la gente de Premium, que pueden apoyar este evento que queremos hacer, ya saben. Y pues a la gente de Tungasuga, Carabellos, Ventanilla. Guandoy. De la gente de Guandoy. Guandoy. Gicamarca. Cerro Candela. Fuente Gamote. Fuente Gamote, toda la gente. Tres postes. Tres postes. Ahí, toda la gente de Paraguero Teléfono. Bueno, entonces, vamos a hacer un evento más adelante, y más, si yo tengo que hablar con estos socios. No, ahí estoy, hermano, ahí estoy, habla conmigo. Yo lo cacheteo con, ahí tengo la maletín. Suácate, suácate. Eso sí. Puro euro. Eso sí. Solamente tiene que pedirme una factura, como que se ha vendido, 10 mil entradas. con la sunata. Oye, la sunata. No, papi, eso no me da miedo. A mí también me da miedo. Menciona tres veces, soy un caballero, yo que pago todos mis impuestos. Este fin de mes me va a llegar a los impuestos. Y la producción está esperanzada, que va a recibir canasta. Yo solamente estoy viendo cuándo. Es que estos impuestos están fuertes. Su panetón Monterrey. Panetón de la dombele. Su caramelito. Su calendario de los gatitos. Su calendario de la tía de pecería. O su calendario con su paisaje de Suiza. Y su picolín. Oye, que si la sunata, no sé cuánto me va a venir de impuestos. No. Esa agua, estoy pidiendo factura a la vecina. Vecina, déme factura. No, es que no tengo, hijito. Factura, no sé cuánto voy a pagar. Pero bueno, Kale. Agradecido de que haya venido acá, más que a contarnos, a compartir este momento de amigo. Hace una experiencia. Una experiencia, ¿no? Un compartir porque tú eres un gran amigo para mí. Gracias, papá, igualmente. Es bienvenido acá a mi casa, a la casa de Surco, a la casa de, a cualquiera. No conozco la de San Bartolo, ¿ah? Esa de la de San Bartolo, es que recién no estoy remodelando. Sí, 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 me han dicho. sí, 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 es que cuando fue. Puro porcelanato, todo, ¿no? Sí, 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 muy bonita, la casa de San Bartolo. Sí, quiero conocerla, quiero conocerla. Muy pronto lo vas a conocer, no hay ningún problema, pero ahorita que ha lanzado tu tema con Bella Cat, voy a hablar con Bella Cat. Ah, sí. Voy a hablar con Bella Cat para poder grabar un Tuck It a Show y de repente, si me dice que en México, comprar los boletos y no sé si... ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio o no? Yo te lo busco, yo te lo busco. Mira, yo he ido a Colombia para entrevistar a Maluma, a Maluma, pero pues hubo una cruz de fechas, no concordamos, entonces no pude, no se pudo dar, no se pudo dar. Pero ahora que ya tenemos un contacto directo. Dale, yo le digo, yo le digo, yo creo que estoy ahí para allá, si no me equivoco, para fin de febrero. Fin de febrero. Fin de febrero. Diciembre, enero, febrero, vamos. Que primero hay que cumplir Europa, lo que pasa es que mi estracayo lo terminó de pagar en marzo. Lo terminó de pagar en marzo. Las letras de carta. Eso, y la hoja, esa refe no se va a parar sola. Como en Electra, como en Electra, semanal. Semanal, oye, yo en Electra. O estamos haciendo mucha publicidad, hermano, y bájense algún televisor o que sea. Nada, no viene, no cae. Una batidora. No sé, una cafetera para el invitado. Bueno, y es hora de despedirnos, calés. Muchísimas gracias por estar aquí. Siempre me divierto contigo. Gracias. Todo el éxito para ti, por favor. Gracias, Palino. Muy amable. Cuando quieran, aquí estamos a la orden. Esto fue Tu Grillo, con el gran Cali, nos despedimos. Con un fuerte aplauso. Chao, chao. Yo estoy en el flow de hippie ahorita. Pase amor con todo el mundo. Yo no me meto con nadie, buena vibra con todos, pero sí, sí han habido personas que han hablado de mí sin conocerme, que me drogo, que soy creído. Dicen que tengo cara de creído. Sé de buena fuente, y porque también me lo han dicho, hay mucha gente que no quiere juntarse, quiere hacer sus cosas a su manera, solo si está bien. Está bien. Y a ver, agua por su molino, chévere, pero créanme a los muchachos, a los que recién están haciendo música, en un abril y cerrar de ojos se va el tiempo. Tienen 20 o 18 ahorita, mañana tienen 50.